Mi vida no regalé mi destino Con el mar está tranquilo Hay estrellas en el lleno En que gritos y sus tiros Le adoro a la mujer que quiero Y su hermano me contesta Que no llores, marineros Estrellita marinera Que está sobre nosotros De noticias tras ahora Que está aquí en el ramulano De que todavía me quiere Dímelo poquito a poco Las altas o las grandes Pasan y me dejan Cuando estemos en tantillo Quieren un ratito fiesta Un ratito a cuatro minutos Sé que sabes de los demás Me dicen a siete más Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo listo Un amor ya casi muerto Quiero que te va a quedar Juntito a mi amor Pero esta no es mi vida Navegaré mi estilo